Que frillazo me está haciendo, estoy enfocado, si estoy enfocado, mucho frío, de repente nos llegó el frío, tremendo, eran las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana y llegó el frillazo y yo le decía a Luis, le picaba las costillas, levántate a cerrar la ventana que tengo frío, es que aquí dormimos con las ventanas abiertas, todo el tiempo, todo el año Y todavía no sacamos nuestra sábana, nuestra sábana grandota de plumas, así que te cubre del frío y llega una nevada completa y tú con las ventanas abiertas y ni la sientes, todavía no la saco, estaba utilizando la más delgadita, así que sentimos el frío y le decía, levántate, está haciendo frío, levántate tú, me respondía yo, pero tengo mucho frío Y al final nadie se levantó por la flojera, no se levantó él ni me levanté yo a cerrar la ventana, pero estaba haciendo un montón de frío Nos llegó el frío de repente porque estos días pasados ha estado fresquito, pero no frío, así como anoche y anoche a las 3 de la mañana, frillazo que se dejó caer Pero enja, ya lo sobrevivimos y andamos en plena preparación del desayuno Me están pidiendo el video que les dije el otro día que iba a hacer un video cocinando un pie de calabaza Perdónenme mil, perdónenme, perdónenme Grabé el video, pero no me gustó, no me gustó como quedó porque el lente que tengo, no están mal los lentes Pero realmente yo buscaba una mejor calidad con un mejor lente, así de que ese video no lo voy a subir Anoche, anoche a la medianoche, estaba en la cama durmiéndome y buscando lentes que podría comprar para mi cámara, un nuevo lente Así de que conseguí uno que parece que es buen, decente y parece que hace maravillas según las críticas Así que me lo ordené anoche, un nuevo lente para hacer bonitos videos para ustedes Y el lente me llega hoy en la tarde, hoy como a las 8 de la noche o mañana como a las 8 de la noche O sea, ese es el tiempo que me dijo Amazon Te llega entre mañana a las 8 de la noche o el jueves a las 8 de la noche Así que estamos en el transcurso de hoy o mañana Pero me llega ese lente y seguramente el fin de semana grabo el video y ya lo subiré el lunes o el domingo O lo antes posible subiré ese video de pie de calabaza para que, pues para que me ven cocinando Para que vean que no soy tan malo en la cocina, ok Voy a desayunar Estoy preparando el desayuno para Luigi y Tito Acá está su comida y vean lo que hago Le pongo una cucharita de calabaza en este Tupperware o este recipiente que es para ellos Y luego le pongo su porción de comida aquí adentro Y luego lo tapamos así y lo agitamos Y ya está el desayuno de Tito y Luigi Comida de perro con calabaza ¿Cómo está Luigi? ¿Te gusta? Muy bien Come Tito Come Tito, hay que comer bebé Ándale Tito es muy penoso, Tito no quiere que lo vea comer Venga Valentina Ahorita les doy de comer separados Primero a Valentina Y después a Tito y a Luigi porque comen Ahorita están comiendo algo de comidas diferentes Valentina come la comida de Come la comida de bebé Que tiene más proteína Y Tito y Luigi comen su comida de toda la vida Y ya creo que el otro día les conté Por qué les doy calabaza, ¿no? Les doy calabaza una o dos veces a la semana A veces más Una cucharita, muy poquito Por una porción de comida La calabaza Tiene diferentes Usos El primero es porque Son perros hipoalergénicos Y los perros hipoalergénicos Se les reseca más la piel Y la calabaza tiene algunas enzimas E hidrata la piel Le da hidratación Así que se la comen en la comida Y además Los motiva que coman Porque les gusta el sabor Otra de las razones Que a veces se las doy Es cuando tienen Chorrillo Les das Y hace de que Pues de que el estómago Se les asiente Y ya no tengan diarrea Ni ese tipo de cosas Eso me lo recomendaron Para Valentina El primer día que llegó aquí a casa Por si tenía diarrea O tenía vómito Pero no tuvo nada de eso Así que de vez en cuando Le doy la Con calabaza Pero no A ella solo le doy su comida dura Y listo Y ella encantada Ya comió Pero Le encanta comer Y le encanta comer La comida de sus hermanos Es por eso que La separo aquí Ella me va a acompañar Para desayunar a mí Mientras Tito y Luigi Desayunan Hola Una mañana muy productiva En casa ¿Eh? We're at Whole Foods Whole Foods Es un supermercado Que venden Comida Obvio Y voy a comprar Unas cosas para hacer de cenar No sé todavía ni qué Pero hoy quiero hacer de cenar En casa Hoy no voy a ir al gimnasio Así que conseguiré algo También para cenar Y Sirve que dejo a Valentina Sola aquí un ratito Con sus hermanos Ya por los últimos dos días Se ha quedado sola En ciertas partes de la casa Por ejemplo En estos dos cuartos En esta En la cocina Sala Y en esta sala Y le tapo Allá Para que no pase A los otros cuartos Porque Tengo miedo Que se me vaya a atorar En los otros cuartos Y Cuando estás entrenando Un perro A que se quede solo En su casa No es bueno darle acceso A A toda la casa Sin estarlo supervisando Así que poco a poquito Y ya la llevamos Pero ya Antier se quedó Como 30 minutos Ayer se quedó Una hora Y hoy pues Tal vez la voy a dejar sola Una hora y media Una hora y quince Para que se vaya acostumbrando Y se vaya haciendo Más independiente Y Y Can Hijo es que ya uno Ni los pisos Puede limpiar a gusto Porque tenemos Que jugar con la bebé Mientras limpiamos pisos A ver Valentina Ten cuidado Cuidado ¿Qué se pasó? Y esa es mi comida favorita Ustedes ya han de saber Cuál es Chilaquiles Chilaquiles es una comida mexicana Para los que no son de México Y no están familiarizados Y lo que es prácticamente Es algo súper sencillo Que yo siempre he dicho Que los chilaquiles Es una invención Como que sin mucho sentido Porque Solo es Tortilla Queso Queso Y una salsa Y una salsa De tomate Que puede ser picosa Es de tomate Tomate y otras cosas Que le ponen Puede ser Yo no la hago Yo la compro ya hecha La salsa Y se la pongo Y puede ser picosa O no picosa Yo la compro No tan picosa Porque no me gusta Tanto la comida picosa Y a mi me encanta Esa comida O sea Es súper simple Tortillas con Con chile Prácticamente Lo le pones queso Y yo le pongo Un poco de queso Y también le pongo pollo Porque necesito Mi proteína O sea Las tortillas Es un montón de carbohidratos Las tengo que balancear Con un poquito De De tortilla Y esto se utiliza Más en el desayuno Pero Ya me conozco A mi si me dan ganas Me la como A la hora que sea Y así se ve Pam Yo sé Hago un montón De comida Yo no sé medir Mis porciones Para ser poquito Nada más para mi Porque Luis realmente Casi no come No le gusta O no sé Pero en ello Ya lo hice Y ahora solo espera Que llegue Luis Yo voy a cenar Por supuesto No me puedo esperar Tengo un montón de hambre Son las 7 de la noche Y Así las cosas ¿Te gustaron los chilaquiles? Ya, pero Son buenísimos ¿Te gustan las tortillas con chile? Sí, bebé ¿Y qué son? ¿Y qué son? No, bebé ¿Y qué son? ¿Quieres tortilla Para tus chilaquiles? La verdad Ya se las yo traje El otro día, ¿no? No, pero ¿Quieres un taco de chilaquiles? No, no, no Es que tortilla con tortilla Tu mamá me dijo Que tu papá comía Tacos de chilaquiles Ay, mi padre Mi padre Agarra una tortilla Y no le echaba Tortilla con chile Carbohidratos Más carbohidratos Sí ¿Cómo te fue el día de hoy, baby? Bien Hoy fue a una ¿Es una clase? Es un club ¿Un club de gente Que picuda? No, son gente Es un club internacional Que se llama Toastmasters El Toastmasters Ajá Y es un grupo De individuos Que Que efectivamente Practican Cómo decir Discursos Ajá Y luego Ajá Y la organización Tiene Un protocolo Y standard Cómo hacerlo Sí Para que tengas Tu habilidad Para comunicarte Bien Enfrente de gente Claro Y A ti que no te gusta Seguir protocolos ¿Qué pasó? Bueno Pues me presenté Llegué temprano No Sí ¿En serio? ¿Cuántos minutos antes? Como 20 minutos antes Guau Eso nunca pasa Eso merece un aplauso Por favor Yo me lo presenté Para hacer seguridad Es un edificio federal No Es una empresa De ingeniería Acerca de la selección Me permite Porque mi niña va al baño Espérenme I'm sorry Andamos en entrenamiento Tenemos que llevarla al baño Cuando quiere Y eso la mitad Pero es que casi Es que Es que me trae de un pie Es que casi no hace Porque cuando la interrumpo Pues le quiero Otro la inspiración Está bien Dice de interrumpir Qué gacho ¿Verdad? Estás sentado en el trono Y te dicen ¡Ey! ¡Levántase de ahí! No Sí Yo sé Lo que se siente Esto es como En la segunda guerra mundial ¿Qué pasó? Cuando los soldados Nazis Alemanes Atacaron a Rusia O sea Llegó la época De frío Y es un frío Increíble Y Muchos de los soldados Alemanes Empezaron a enfermar De Bicenteria ¿Qué es eso? ¿Bicenteria? Ajá Y diarrea Ah, pobrecitos Entonces Los doctores Prácticamente Recomendaban Que se hicieran En los pantalones ¿Para? Porque ¿Para que se calentita? Exacto Porque decían You won't freeze to death Si Yo sé Fue una miscalculación De Hitler Al invadir Rusia El miscalcular El potencial Bueno Una mala calculación Exacto Que hasta cierto punto Benefició a la humanidad Dame cinco motivos Por los cuales Vas al gimnasio ¿Yo? Sí Primero dime ¿Qué te motiva Para ir al gimnasio Todos los días Hacer tus ejercicios? Número uno Los cueros que van ahí Número dos Es lo que te motiva Baby Los cueros Son las mujeres De 65 años Sí, eso no me preocupa Luis va a hacer yoga Y van mujeres de 65 años Con los cueros pegados al suelo Los pechos Están en la rodilla Así que eso no me preocupa Pero ok Dime Número uno Cinco motivaciones O cinco motivos Por los cuales vas al gimnasio Número uno Me hace sentir bien Número dos O sea Me da más energía Ya van dos Número tres Ya es una costumbre Quizás Número cuatro El hecho de que Me siento saludable Me siento Me enferma Si no hago ejercicio Número cinco Número cinco Me veo bien Ahora Estos son tus cinco motivos Por los cuales vas al gimnasio Bueno Sí Quizás no sea en ese orden Pero sí Te motivan Estos son tus cinco motivaciones Por las que vas al gimnasio Sí Bien ¿Y tú? La gente está pidiendo Ajá Pero lo que yo hago Es mental Sí, yo sé Pero bueno Yo quiero cinco motivos Quiero motivar a la gente Me dije La gente quiere motivación Para ir al gimnasio Y preguntaban Que qué te motiva En el gimnasio Eso es cosa duro Eso fue Luis ya les dijo Sus cinco puntos Yo les decía Los míos Tal vez no cinco Tal vez más o menos Pero primero Eh Porque yo no quiero llegar A los cuarenta años Cincuenta años Yo no quiero llegar A esa edad Arrastrando las rodillas Y que me duele la rodilla Que me duele todo Que no te puedes ni doblar Porque le duele la espalda Por falta de movimiento Yo ando por eso Que ando cerca Por eso te digo No quiero llegarlos Y andar con estas mortificaciones Porque ahora lo veo O sea veo gente De mi Fíjate Es algo bien cañón Bien fuerte Veo a gente de mi edad Que estuvieron conmigo En high school Los veo por facebook No voy a decir sus nombres No voy a decir sus nombres Pero ustedes saben Quienes son De mi edad Y los veo fregados Como si les hubiera pasado Un camión encima De ida y vuelta Digo o sea ¿Qué les pasó? ¿Fregados en qué sentido? Fregados de que De que no se quieren De que no se olvidan De que yo veo Y que ponen sus Sus actualizaciones No es que fui al médico Porque Que porque ya me duele la rodilla Que porque me duele la No sé qué Mi generación Y digo Y los ves Y también se ven Como que acabadores O sea Por más mala vida Que tengas No Tampoco es tanto así Falta de movimiento O sea Ve lo que Ve lo que publican No ve lo que publican Si siempre están comiendo Que en los tacos Del tío Pancho Que la Coca-Cola O sea Hay que comer Los tacos y la Coca-Cola Pero pues también Compénsalo con ejercicio Yo no como Coca-Cola Ya sé que tú no Ay cálmate Pero es una de mis motivaciones Eso es lo principal Yo le tengo miedo A la vejez Le tengo mucho miedo Y aunque voy a llegar Quisiera llegar En dos patitas Y no salga A los 45 Ay que ya me duele la espalda Porque no me moví O con la barriga acá abajo O me dice Me preguntaba otro día Ese señor Cuando estábamos En la En la mediodación Me dice Este ¿Te estás preparando Para un maratón? Ajá Dije no Me estoy preparando Para Para la vejez Para vivir mejor Sí, sí, sí O sea ¿Por qué tiene que hacer ejercicios Para prepararse para el maratón? No, la gente Quiere que ir a hacer ejercicios Para Ay que músculos No Es para Movimientos funcionales Exacto Exacto Si ahora veo El ejemplo Veo los padres de Luis 70 años Yo sé que ya tienen esa edad Pero si hubieran estado moviditos Si hubieran ejercitado A una temprana edad Ahora estarían mucho mejor O sea La vecina de enfrente ¿Cuántos años dicen? ¿80 y qué? 82 82 O sea La mujer Se para mejor que Luis No O sea 82 años Se ve fenomenal Esa mujer No, pero también Es tu actitud Sí, la actitud es mucho cuenta Pero también El cuerpo Aparte de actitud Es el ejercicio Todo empieza a tener un punto de vista mental Claro, claro Pero la mujer Se ve que es activa Sí, o sea Es siempre Es mental Es salud física Y salud mental Claro, claro Así que esa es una de mis razones Yo no voy al gimnasio Porque disfruto hacer ejercicio No, a mí me cae gordo Hacer ejercicio Pero Esa es una de mis motivaciones Quiero verme bien Decentemente Cuando llegue a los 45 50 años Y para adelante Ahora Otra de las cosas Que a mí me motiva Cuando estoy en el gimnasio Es música Tengo que escuchar mi música Y Es que van a querer Que está bien tarugo Pero tómenlo de ejemplo Cuando estoy en la bicicleta Así yendo para la pierna O escaladora Chéquense el dato Me imagino Que adelante de mí Va a Chayanne En los calzoncitos Bien apretados Y atrás de mí Viene Ricky Martin Igual Así que yo voy en medio Como que tratando De alcanzar El de adelante Pero como que dejándome Que me alcance El de atrás Y así me la llevo 40 minutos En la bicicleta Y cierro los ojos Siento que Le alcanzo a Chayanne Alcanzo a Chayanne Deberías de traer A Paquita La del barrio Atrás Más rápida No tal vez Tengo que cambiar Esa estrategia Tal vez tengo que mover Al Ricky Martin Y a Chayanne enfrente Ok Ah si no Pero es Es una visualización No sé en algo Algo hay que Chayanne es de mi edad Es más grande que yo Es de gallina vieja Hace buen caldo Es más grande que yo Ya revelaste tu edad Es más grande que tú No baby Chayanne Están casi igual No 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 Tengo 5 años Ah yo no sé cuándo Tengo que ir a Chayanne ¿Cuándo tiene Chayanne? Igual los que tenga Todavía se mantienen Bien bien Pues esas son Mis motivaciones A mí que me motiva Por lo de platos Aquí Ah bueno Y hasta el cantante Me salió A ver Casi con tu delantal Es muy sexy baby A ver Tócala Es una guitarra Llamoja Le acaba de Es azul Moradita O así la veo yo Es azul Es azul ¿no? Es azul Wow ¿Y sabes tocar guitarra? Muy poquito A ver A ver Póntela para que toques Para mirarte Es que Miren ¿Quién quiere un hombre? Cocina Lava platos Trabaja Toca guitarra Musculoso Paparrín A ver A ver Tócanos algo Tú toca Yo canto baby Es más Tú toca Tú canta A ver No sabe ni madres Cómo tocar guitarra Probando Probando 1, 2, 3 1, 2, 3 Prepárense todo mundo Porque va a comenzar el baile En un momento Esto se escucha como Baile de rancho Miren a Valentina La cara que hace Veanla Vean esa cara Tú sigue tocándola Es que es una cara bien rara Mirenla Mirenla como lo observa Chiquense Chiquense Oh my Ahí se espantó Oye Como cuánto cuesta una guitarra así No me digas que te costó más de 100 dólares Porque Me da un tamafa ahorita mismo Pero esta guitarra es cara ¿Sí es cara? Esta cara de esta guitarra me costó 1,500 No ¿1,500 por lo mejor es de guitarras? Ay Dios mío Me lo hubiera asado Me hubiera comprado unos cuantos pares de zapatos Chiquilines Ya Vámonos Me voy a poner a editar Este vlog Y luego después me voy a dormir Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Nos vemos mañana Sueño bonito Porque si se cumple Besos